¡Gracias! 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 La rosa de su alegría, el mundo se marchitó, porque a mí el gitano que tanto quería, del brazo de otra tiendo pasó, y la jefesana se subeía, y ahora cuando el rey no soñó, no pasó. ¡Gracias! Campanero, campaneo, el barrio no era ese. La c answeré tu campana, y amor, por mi querer, y la bendiga, y give un conmigo con cariño. Oh, gitano Y es tirado me dar tu campana Campanero, es algo Dile que lleven conmigo Con cariño Oh, gitano Y es tirado me dar tu campana Campanero Ay, eres algo